...le dio el canje, ya lo aguchaban, imagínate hoy. Pero bueno, es parte de lo que habitualmente se llama el folclore del deporte, no coincidimos, pero es así. ¡Uy, qué bombazo, bárbaro! Sigue con la mano, cae. Y 12 de luz, máxima. Ahí va Davis, falla, Hart que bajaba el rebote. Hay que recordar que no está Lonzo Ball, quien ayer en el medio del entrenamiento tuvo que retirarse por problemas estomacales y quedó afuera del juego de hoy, la media vuelta de Holiday. Le pegó al canto del tablero, se vitaja. Por parte de un hombre que aquí en los Pelicans conformó un 4-0 barrido en playoff ante los Blazers, que es Ray John Rondo, que también jugaba aquí y conjuntamente con Davis Rube. Ahí en tierra, revienta el canasto a una mano otra vez, cada vez que le tiró su fortaleza física encima a los marcadores, no lo pudieron detener a LeBron James. Exacto. Así que LeBron está muy, muy enfocado, muy sano, muy rápido, muy ágil. A ver, Hart, a la carrera, va de 3 afuera. El lanzamiento sobre técnica individual en el poste bajo Anthony Davis para terminar anotando con un tiro suave. Y ahí va Holiday. Definió bien y rápido. Lo cierran, por eso saca para Williams, que va de 3 afuera. No podían el rebote ni Okafor ni Kuzma. Último intento desesperado. A ver si llega Hart. No puede. Abajo al equipo visitante, que ahora se ha reanimado ante un rival que no muestra reacción en este pasaje del juego. Sí, clarísima la falta. Otro robo. Ahí de Calwell Pop. Le cuelgan el balón al LeBron James. Muy exigido. Lo mató con ese pase. Mara de la Liga. Anthony Davis. Ahí le llevan el balón. Va de 3. Sí, triple. Triple bomba. Caruso. Tremendo Caruso siempre aportando un poquito de cada cosa. Digo que también es bueno sostener ante el mejor equipo de la Liga ese promedio de 15 triples que tenés en la temporada. El único que no se dejó contagiar por la mala noche de los Lakers. 4 de 4 en triples. 16 para Kuzma. Asistencia de LeBron. Qué rebote que se llevó Hart. Qué bien que lo ganó. Bueno, ahí repone. Uy, como lo hizo pasar de largo. Riddick se levanta de fondo de cancha y falla el lanzamiento. Bajaba el rebote Davis. Y recibe falta personal.